4.35 minutos de la tarde de este miércoles 29 de marzo de 2017 está en plena vigencia la Expo Venezuela Digital 2017. Están concentrados acá gran cantidad de comunicadores alternativos, populares, periodistas, gente que tiene que ver con la comunicación. Todo el mundo está aquí porque la influencia de las redes sociales ha sido masiva en Venezuela. En horas de la mañana tenía la oportunidad de hablar con un compañero y decía, desde que Chávez utilizó la herramienta de Twitter para comunicar, hacer gobierno también desde las redes sociales, ha sido masiva la participación del pueblo venezolano en las redes sociales como forma también de encuentro, de seguimiento de su gestión de gobierno, de denuncia. Ha sido una herramienta efectivamente el tema de la información digital. Estamos ahora en compañía de Andrea Hermoso, ella es viceministra de Planificación Comunicacional del Ministerio de Comunicación e Información. Andrea, bienvenida, gracias por estos minutos porque sabemos que anda corriendo. Con Venezuela Digital, ¿qué ha pasado desde esta mañana que comenzaron hasta hoy, hasta ahorita, a las cuatro y media de la tarde? Bueno, inició este encuentro. Estamos aquí desde hoy y vamos a estar hasta el viernes encontrándonos, debatiéndonos, debatiendo, hablando sobre comunicación digital, dando propuestas, escuchándonos unos a otros, sobre todo todas las personas que están imbuidas en este mundo de la comunicación digital, intercambiando conocimiento y dando el debate, que es lo más importante. El objetivo principal de este evento, como ya lo ha mencionado en varias ocasiones nuestro ministro Ernesto Villegas, es abrir el debate sobre la comunicación digital, que, como él también lo ha dicho, no se trata únicamente de las redes sociales. Las redes sociales es una de las partes, pero hay muchísimos temas para hablar. Podemos hablar de Big Data, de psicometría, de posicionamiento de páginas web, de redes, de contenidos que se transmiten a través de estos espacios, de análisis de audiencias. ¿Por qué la necesidad de debatir sobre estos temas, Andrea? Mira, creo que en estos momentos la comunicación digital es algo que ha inundado nuestras vidas. El esfuerzo inmenso que ha hecho el Estado venezolano para que todos los venezolanos tengan acceso al Internet ha generado también una conciencia del venezolano de participar, que ya venía, como lo acabas de decir tú, por la inclusión que nos dio el comandante Chávez en las redes sociales en su momento. Eso generó una avalancha de conciencia y de comunicación popular en las redes sociales, y ahora nosotros buscamos darle un reimpulso a eso con esta gestión de la mano de nuestro ministro Ernesto Villegas para que se abra ese nuevo espacio de la comunicación digital para nuestro pueblo, que esas herramientas que normalmente son usadas desde otros espacios para atacar a nuestro país... Para la dominación. Y para la dominación y para la manipulación. Nuestro pueblo también las tome, pero para la paz, para la defensa de la patria y para sobre todo decir la verdad de la verdadera Venezuela, nuestra verdad, y defender nuestra patria. Andrea, el tema de la regulación me interesa muchísimo, bueno, porque soy mamá de tres niñitos fundamentalmente, pero además porque sabemos que en nuestro país, en el mundo entero, los medios digitales, las redes sociales han sido utilizados, yo no sé si se ha desvirtuado su uso o cómo decirlo, pero sabemos que desde rumores hasta noticias falsas, ataques a la moral, a la integridad de las personas, es decir, todo tipo de prácticas que nada tienen que ver con el acceso y la libertad de la información. Y hay países que ya han ejercido acciones. En España hay gente presa porque le dijeron algo que no le gustó el rey, por ejemplo. O en Estados Unidos, alguien que dijo que iba a asesinar al presidente Barack Obama, al expresidente Barack Obama. ¿Qué se discute en nuestro país? ¿Y se va a discutir eso en Venezuela Digital 2017? Sí, fíjate que es uno de los temas de debate en nuestras conferencias centrales, soberanía política y comunicación digital, vamos a estar conversando sobre eso. Creo que es un debate que tenemos pendiente, que ha venido sucediendo, pero que tenemos pendiente en nuestra sociedad sobre el tema de cómo proteger a nuestros jóvenes, niños, niñas y adolescentes, de este tipo de informaciones malsanas, muchas veces preparadas para generar angustia en nuestra población. Y eso es lo más importante que creo yo que debemos hacer y que nos enseñó siempre Chávez, generar conciencia en nuestro pueblo para defenderse de ese tipo de cosas. Él nos lo supo enseñar muy bien con respecto al papel que jugaron en un momento los medios de comunicación tradicionales, estas grandes corporaciones que trataban de manipular y que tuvieron mucho tiempo, como ellos le llaman, a la masa adormecida. Chávez nos despertó, nos dio las primeras herramientas para darnos cuenta de que no todo lo que dicen los medios es cierto. Esto es un nuevo espacio de comunicación y nuestro pueblo también debe tener las herramientas para enfrentarse a ese tipo de informaciones que solo buscan atentar contra la integridad de la patria y de la nación. Bueno, nosotros antes de continuar con esta entrevista queremos hacer un contacto con Luis Enrique Araujo. Está muy cerquita acá de nosotros, pero es que alrededor de este set de venezolanas de televisión están ocurriendo cosas muy interesantes, exposiciones, ponencias, debates, discusiones. Por eso queremos que Luis Araujo nos cuente lo que está ocurriendo acá en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Luis, te escuchamos, adelante. Así es, Jessica. Venezuela sigue siendo centro de la vanguardia y la defensa de la verdad de nuestros pueblos a través de esta batalla comunicacional que tiene su epicentro hoy aquí en Caracas, específicamente en el Teatro Teresa Carreño, aquí en Venezuela Digital 2017. Le pido a nuestro camarógrafo, Rona Lacosta, para que nos haga un breve paneo de los stands que tenemos a nuestro alrededor. Mientras nosotros conversamos con ustedes, hacemos este contacto informativo, hay entrevistas que se realizan en el lugar, hay una gran presencia de medios de comunicación alternativos, comunitarios, diferentes países que también se han hecho actos de presencia. También podemos observar cómo la presencia de este pueblo venezolano se apropia a este conocimiento digital que busca sobre todas las cosas seguir haciendo los aportes para poder construir la vanguardia y la plataforma comunicacional necesaria a fin de dar esta batalla que esta vez tiene también de epicentro la mente de los seres humanos. Por estos motivos se hace este despliegue en comunicación, este despliegue en revolución a fin de abrir esta tribuna antiimperialista y comunicacional para las voces de nuestros pueblos. Y en ese sentido vamos a entrevistar a una compañera que el día de hoy viene desde Brasil. Ella es profesora de la Universidad Federal de Brasil y su nombre es Yany Alzamora que nos va a comentar brevemente el papel que están jugando los medios comunitarios, los medios digitales, sobre todo en Brasil, donde acaba de suceder un acontecimiento político de trascendencia como es el golpe de Estado contra la presidenta Adil. Yo pienso que los medios alternativos de comunicación, en especial aquellos que surgieron desde 2013 en el contexto de las movilizaciones de las calles en 2013, como es el caso de Media Ninja, los periodistas libres y otros, se basean básicamente en las conexiones digitales, básicamente en Facebook, Twitter, Instagram, y circulan por la movilización social de la gente que se identifica con estas casas. Por ejemplo, en WhatsApp y en sus redes particulares, en Facebook, por ejemplo. Es una forma de resistencia y una forma de poner otro tipo de información en circulación que hace una resistencia a las corporaciones de media en Brasil. En ese sentido, profesora, ¿cómo usted ve la situación en Venezuela, donde también tenemos una batalla comunicacional y donde también los medios digitales y comunitarios alternativos tienen su papel? Yo pienso que esta es una situación internacional. El contexto de la cultura contemporánea es la cultura de las conexiones. Entonces, la guerrilla discursiva en contextos mediáticos entre las grandes corporaciones de media y la gente en las conexiones digitales es un contexto de Venezuela, de Brasil y de todo el mundo, como por ejemplo España, donde estuve investigando esta cuestión con mayor propiedad. Finalmente, profesora, ¿qué le parece a usted esta experiencia? Venezuela Digital 2017, ¿qué ejemplos brinda Latinoamérica? Estoy muy contenta de estar aquí. Es un evento muy grande, mucho más grande que yo imaginé cuando me hicieron la invitación. Estoy muy contenta. Pienso que es un evento importante no solo para Venezuela, pero toda la Latinoamérica. Muchísimas gracias. Se trata de la profesora Gianni Alzamora de la Universidad Federal de Misat-Geraf en Brasil. Como ustedes pueden apreciar, la resistencia de estos medios comunitarios, alternativos y tecnológicos es sin duda fundamental para que los pueblos sigan luchando y peleando por su verdad. Una verdad que se antepone a toda una campaña internacional por los grandes emporios de la comunicación. Nosotros con esto hablamos contigo, Jessica, de inmediato, para que sigas tomando parte de estas entrevistas que sin duda también ofrecen un gran aporte a este proceso comunicacional que hay en nuestro país. Jessica, estamos contigo. Gracias, Luis Enrique, por este aporte que nos ofreces a la entrevista que estamos haciendo desde acá, desde el set principal de Venezolana de Televisión. Miren, yo le mostraba a la viceministra Andrea, uno no está acostumbrado a decirle a la viceministra. Le mostrábamos a Andrea esto. Vamos a ver si nuestro querido camarógrafo nos lo tiene acá. Es de la página web de Globovisión. Es una noticia que salió el día de hoy y dice Estados Unidos elimina garantías de privacidad en Internet. La cuna de la democracia y de las libertades y tal, pero las libertades para las corporaciones. La Cámara de Representantes ratificó este martes una ley impulsada por el Senado de los Estados Unidos, el mismo Senado que dice que habrá sanciones para los países que apoyen a Venezuela. Que permite a los proveedores de conexión a la red comercial los historiales de búsqueda de los usuarios. ¿Qué les parece? Los historiales de búsqueda de los usuarios. Ya no es privado. Yo creo que nunca lo ha sido, Andrea, en realidad. Esto es decir... Esto es una desregularización a favor de las corporaciones. Exacto. La comercialización de la data personal de navegación de cada uno de nosotros. Yo decía que esta ley es sencillamente liberar lo que ellos han venido haciendo desde siempre, porque sabemos que lo han hecho siempre. Sabemos que el tema de la privacidad no existe, pero antes había, digamos, al menos un muro de contención allí que uno como usuario podía utilizar en Estados Unidos. Pero ahora Estados Unidos aprueba esta ley que espera por la firma del presidente Donald Trump, que permite a los proveedores de conexión a la red comercializar los historiales de búsqueda de los usuarios. Ya nos explicaba de qué se trata eso. ¿Qué significa? ¿Se pierden las libertades para los usuarios de Internet en Estados Unidos? Mira, es simplemente una forma más de recibir información personal de cada una de esas personas que están navegando en Internet. Hablábamos... De hecho, va a haber una ponencia muy interesante sobre la huella digital y cómo usan esa información para la manipulación de las masas con mensajes, con noticias adaptadas a ciertos perfiles, que es una de las estrategias que utilizó el mismo Donald Trump en su campaña electoral. Se va a estar conversando sobre eso en las mesas de mañana. Es una desregulación a favor de las corporaciones. Es la comercialización de la data personal que, por ejemplo, en nuestra constitución bolivariana está prohibido. Está protegida la data personal de cada persona, de cada uno de los individuos, y solamente puede acceder a ella, además del Estado, desde el punto de vista de la organización, de la sociedad, cada uno de los ciudadanos. Esto es simplemente una de las formas que tiene esta maquinaria de dominación para entrar en nuestros hogares, tomar nuestra información y después utilizarla para decirnos a nosotros casi que exactamente lo que queremos escuchar, pero incluso sin tomar en cuenta si eso es cierto o no. Entonces, es una... Parte de la industria cultural, la industria de la dominación. Es una forma de manipular. Sí. Bueno, eso está ocurriendo en Estados Unidos, pero mientras tanto acá en Venezuela nosotros discutimos el mundo digital, cómo hacer un uso eficiente. Nos preguntan en las redes sociales, a través de Facebook, sobre la tecnopolítica, Andrea, que nos hables de la tecnopolítica. ¿Eso qué significa? Bueno, fíjate, ahorita justamente se estaba dando una clínica muy interesante sobre infoentretenimiento y política, ¿no? Cómo a través de estos espacios tecnológicos o de estos espacios digitales se empiezan a generar matrices que se supone no son políticas, pero terminan siendo... Forman parte de este tipo de estrategias de manipulación donde te digo, no, yo no soy político o yo no te estoy dando un mensaje político, te estoy hablando de entretenimiento, te estoy hablando de tecnología, de espacios digitales, pero en el fondo estamos dando un mensaje en contra de la nación, en contra de la paz del venezolano. Y bueno, creo que un poco de eso es lo que se trata la pregunta, ¿no? El día de mañana vamos a tener también una mesa, como te comentaba, sobre soberanía política y comunicación digital, donde también vamos a estar conversando. Importante porque además nosotros tenemos una ley de infogobierno que plantea incluso la posibilidad de hacer trámites a través de los medios digitales. Fíjate, nosotros tenemos ahorita en este espacio un lugar, una sala que llamamos Conexión Patria, donde nuestras instituciones están... Conexión Patria. Conexión Patria, donde nuestras instituciones están dando demostración de cómo se puede hacer a través del infogobierno, o también llamado gobierno 2.0, ese tipo de servicios a la comunidad, a los ciudadanos, para realizar sus trámites a través de espacios digitales, páginas web e incluso comunicarse con las instituciones a través de redes sociales. ¿Cómo hemos avanzado en el cumplimiento de esa ley, Andrea? Porque supe que hubo algunas trabas que nos había costado avanzar precisamente hacia el objetivo trazado por la ley de infogobierno. ¿Cómo hemos avanzado? ¿En qué situación estamos en este momento? Yo creo que este nuevo impulso de la tecnología da nuevos espacios para cumplir con esa ley. Espacios como las redes sociales, espacios como la web. El llamado QR que está siendo utilizado para atender a las personas, para llevar una data de atención con el código QR en el carnet de la patria, ayuda también a que el gobierno pueda tener una gestión mucho más eficiente. Creo que hay muchísimas nuevas herramientas que a lo mejor en el momento en que se creó la ley de infogobierno no existían y le dan ahora un espectro inmenso a nuestro Estado y a nuestro gobierno para brindar un mejor servicio a nuestra población. Andrea, te queremos invitar a que escuchemos a alguien que seguramente has escuchado muchísimo. El ministro Ernesto Villegas ha dado algunas impresiones de lo que ha ocurrido acá en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Vamos a escucharlo. El desarrollo tecnológico actual es una realidad y nosotros no podemos mirar hacia otro lado, quedarnos aferrados a los viejos paradigmas, cerrarnos a las innovaciones que en materia tecnológica se dan. No, al contrario, tenemos que dominar esas nuevas innovaciones, no como las domina el enemigo, sino mejor que el enemigo. Tenemos que tener tanta o más destreza que cualquier ser humano en el planeta en el dominio de las redes existentes y de las que vengan, de las que salgan. Por eso este evento, por eso el interés de que además este evento sea gratuito y por eso además la decisión de que todas las ponencias que aquí se realicen van a estar disponibles a través de la página de Miraflores TV, van a estar disponibles también en versión física. Vamos a hacer un libro con las ponencias, con las intervenciones de nuestro pueblo que participan en esta jornada. Sobre este tema también se pronunció el vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek Laisami. Vamos a escuchar lo que dijo más temprano. La medida es parte de este gran desafío de estos tiempos, que nuestro pueblo se empodere. De nada vale tener tecnologías, de nada vale entender y comprender estos fenómenos si no tenemos a un pueblo consciente y que pueda tener condiciones materiales para dar la batalla en este terreno. Bueno Andrea, ya nos queda poco tiempo de esta entrevista, aunque nos quedan dos días más de encuentro. Tenemos acá algunas cosas que muy amablemente nos trajo nuestra querida Alejandra Requena, cosas que están ocurriendo acá en este encuentro de Teresa Carreño. ¿Qué cosas son estas, Andrea? Mira, fíjate, hay unos espacios donde están generándose formas de manejar estas tecnologías digitales de una manera más eficiente, ¿no? Para todos nosotros forma parte de todo lo que está sucediendo aquí el intercambio de información, el intercambio de conocimiento, el análisis, el debate. Sigue el espacio abierto. Queremos invitarlos a todas y a todos a venir el día de mañana. Vamos a continuar las ponencias, las clínicas, las demostraciones institucionales, el intercambio entre los colectivos comunicacionales que hacen vida en la revolución, en el ámbito digital. Estamos todos invitados a dar este gran debate y a reimpulsar nuestra comunicación en el ámbito digital. Andrea, finalmente, ¿para qué nos va a servir Venezuela Digital 2017? ¿Qué nos va a permitir Venezuela Digital 2017? Empezamos ampliando nuestro espectro sobre estas nuevas tecnologías, nuestro conocimiento, nuestro espacio para el análisis, para debatir. Creo que es un punto de arranque, incluso, ya lo ha comentado nuestro ministro también, Ernesto Villegas, sobre la misión Robinson Digital, el reimpulso que se le va a dar a esa misión, porque, además, las tecnologías están avanzando muy rápido y nosotros tenemos como misión y como objetivo adelantarnos también. Y, como él lo ha dicho, nosotros tenemos que utilizar esas herramientas mucho mejor, pero, además, con una intención positiva y de progreso para nuestro pueblo. Brevemente, porque se nos terminó el tiempo, pero Venezuela no es Caracas. ¿Esto va a tener la posibilidad, la gente del interior, de tener algún espacio de esta discusión? Bueno, ese tipo de anuncios se los reservamos al ministro Ernesto Villegas. Sabemos que hay muchas sorpresas en curso que se van a seguir dando a lo largo del evento. Y, bueno, estamos seguros que lo que se planifique y lo que se anuncie va a ser de agrado para todos. Gracias, Andrea, por habernos acompañado acá un rato en el set de Venezolana de Televisión. Andrea Hermoso, viceministra para la Planificación Comunicacional del Ministerio de Comunicación e Información, nos dio algunos aspectos interesantes, resaltantes, de Venezuela Digital 2017. No nos queda sino invitarlos a que vengan, a que se acerquen, participen de estas discusiones que nos dejan un saldo muy importante en el ámbito comunicacional y nos impulsan incluso al ámbito organizativo en nuestro país. La información, la comunicación es poder en nuestros días. Así que están invitados para estos espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño y de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Nos despedimos. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos.